Mami, esta canción es para vos, te quiero, me echo desde adentro, me hace cosquillitas, tu cabello. Gracias, la mejor comida, la mejor sonrisa, corazón, y dice así. Mami, 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 va mejor, mami, 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 no hay otra como vos. Cuando vengo del colegio, ya tienes la leche para tomar. Mami, me dijiste siempre, que bien, que antes de la leche tengo que orar. Mami, 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 la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 yo te quiero hasta el cielo. ¿Aplausos? Gracias.